Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video sobre Hacking con Python. En esta ocasión vamos a ver una librería muy interesante que permite administrar múltiples servidores SSH. Fabric es una librería que utiliza Paramico para controlar de forma paralela un conjunto de servidores SSH. Cuenta con una API y con una herramienta por línea de comandos que facilita la configuración y creación del grupo de servidores. Aunque las cosas que podemos hacer con Fabric las podemos implementar con Paramico y algunas otras librerías en Python, Fabric ya implementa todos los detalles de conexión y ejecución paralela sobre varios servidores, algo que desde luego nos resulta mucho más cómodo. El uso básico de Fabric consiste simplemente en crear un módulo en Python que contenga las funciones a ejecutar y luego emplear el comando fab para indicar sobre cuáles máquinas ejecutar las tareas. El fichero Python con nombre FabFile es utilizado por la herramienta Fab. Con la función local ejecutamos un comando en la máquina local. Y con la función run podemos ejecutar un comando simple en una máquina remota. Cada una de las funciones definidas en el FabFile se convierten automáticamente en una rutina que puede ejecutar Fabric por medio del comando fab. En este caso, dado que no hemos especificado el servidor ni las credenciales de acceso, la utilidad fab nos solicita estos datos. Aquí vemos el comando ejecutado y su correspondiente resultado. Luego podemos definir una serie de propiedades para establecer las conexiones. En este caso podemos utilizar la estructura ENV. En esta ocasión, el comando fab no nos ha solicitado el host, solamente la contraseña, ya que por defecto utiliza el nombre del usuario que ha ejecutado el comando. También podemos utilizar la opción hosts. Aquí nos conectamos y ejecutamos el comando unname sobre las dos máquinas que hemos indicado. Esto mismo que acabamos de hacer aquí, también podemos segmentarlo por servidor. Con este decorador indicamos que esta tarea se ejecutará solamente sobre el host indicado. En este caso con este componen Aquí vemos que aunque hemos indicado los dos servidores que controlamos, el comando un name solamente se ha ejecutado sobre el segundo. Esto gracias al decorador que hemos establecido en la función. Y aquí vemos lo mismo, el comando se ha ejecutado solamente sobre el servidor que se ha especificado en la función w. Ahora que ya comprendemos algunas de las funcionalidades básicas de Fabric con la utilidad Fab, vamos a utilizar la API desde un script en Python. Una bootnet es simplemente un conjunto de ordenadores que actúan como zombies o boots, y son controlados de forma remota utilizando protocolos como HTTP o como veremos en este caso, SSH. Un ejemplo bastante simple sobre la creación de una bootnet y sin entrar en demasiados detalles técnicos, podría consistir en los siguientes pasos. Primero, podemos consultar Shodan para extraer un listado de servidores SSH. Luego podemos intentar atacar dichos servidores en base a vulnerabilidades conocidas en la versión del servidor o simplemente con ataques por diccionario. Para cada uno de los ataques que resulten exitosos, almacenamos todos los datos de acceso en un fichero de texto. Finalmente, utilizamos la API de Fabric para ejecutar comandos contra los servicios comprometidos de forma paralela. Se trata de unos pasos que son muy simples y que en general resumen el procedimiento de reconocimiento, ataque y control. Suponiendo que los primeros pasos ya se hayan llevado a cabo y que tengamos un fichero con las máquinas comprometidas, podemos utilizar la API de Fabric como veremos a continuación. En este caso tenemos un script que lee el fichero Machines.txt y extrae el host, usuario, password y puerta. Con estos datos modificamos las variables de entorno de Fabric y luego ejecutamos la función execute, la cual a su vez recibe como argumento una función de callback que se va a ejecutar sobre cada ordenador. Porque tenemos el fichero Machines.txt y extrae el fichero stamina.txt y extrae el fichero de Misterıyorum. Como podemos ver se han ejecutado los comandos sobre las máquinas que están definidas en el fichero de texto Todo esto utilizando Fabric Muy bien, eso es todo de momento, muchas gracias y hasta la próxima